Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la autoevaluación del tema 4 de economía de la empresa. Por fin han subido todos los... bueno, casi todos. Creo que ahí está el tema 7 de autoevaluación, así que continuaremos con los vídeos. Vamos a empezar por la pregunta número 1 y dice ¿El nivel de endeudamiento influye en...? Y claramente la respuesta correcta sería el riesgo de la empresa. Por cierto, sé que no lo he dicho, pero bueno, supongo que lo sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo ahora. En este vídeo lo único que hacemos es responder a las preguntas tipo test con breves explicaciones, si las hay. Es decir, cada uno de estos conceptos seguramente estará en el canal. El beneficio que obtienen los propietarios de la empresa por... aquí sería un CADA. Cada unidad monetaria de financiación que han aprobado... que han... perdón, que han aportado a la misma se denomina la rentabilidad financiera. Cuando nosotros estamos hablando de rentabilidad financiera es una rentabilidad que nos da... que nos... bueno, es una rentabilidad que se nos da a nosotros por haber aportado o financiado o haber dado un crédito a algo, en este caso a nuestra propia empresa. La rentabilidad operativa es básicamente la rentabilidad que se nos da por la puesta en venta, la compra de... tanto de servicios como de nuestros bienes. Entonces, el beneficio neto ya es, bueno, quitando todos los impuestos y... y en fin... así que la respuesta correcta sería la rentabilidad financiera. La tercera pregunta nos dice, las partidas de activo circulante que pueden venderse o liquidarse sin que se detenga la actividad de la empresa forman el activo realizable, ¿vale? Así que, bueno, la respuesta correcta es el realizable. La tesorería, lo tenía aquí apuntado, la tesorería simplemente es el dinero que nosotros tenemos en cash. Es decir, nosotros no podemos vender dinero, a no ser que seamos un banco, pero no podemos vender dinero. Por lo tanto, la tesorería no podría ser existencias. Podríamos pensar en algún... de alguna manera que sí, de que, bueno, pueden venderse, obviamente pueden venderse y liquidarse las existencias, pero ¿qué pasa? Que dentro de las existencias, tal y como ponemos... tal y como pone el manual, lo que se necesita es reponer dichas existencias. Así que, por lo tanto, nosotros... y aparte... perdón, perdón. Y aparte, las existencias no solamente son los bienes que ponemos a la venta, sino los materiales con los que generamos dichos bienes. Por lo tanto, es el realizable. Realizable, vamos a leer brevemente un poco la definición de realizable, que la tengo aquí delante. El activo circulante realizable que está integrado por todas las partidas a corto plazo que pueden venderse o liquidarse. Es decir, pueden transformarse en tesorería sin que se detenga la actividad de la empresa. Créditos sobre clientes, letras de cambio, efectos a cobrar, inversiones financieras temporales, etc. ¿Vale? Vale. No me ha gustado mucho la definición. Me gusta más la mía, pero bueno. El coste se genera. Bueno, el coste en economía de la empresa es exactamente lo mismo que el gasto. Por lo tanto, el gasto siempre se va a producir por el consumo de material en economía de la empresa. ¿Vale? En contabilidad, bueno, aquí, consumo de material. Aquí, la 5. La diferencia entre el periodo medio de maduración económico y el financiero es... Mucho cuidado porque aquí sí que yo, bueno, sin querer, pues he empezado a meter la pata ahí a lo heavy metal. Y es el periodo medio de pago. ¿Vale? Bueno, en este caso es básicamente, bueno, podemos decir el fondo de tesorería, pero nos daríamos cuenta de que el fondo de tesorería es un concepto completamente erróneo en este contexto. Y el periodo medio de cobro es justamente el antagonista del periodo medio de pago. Es decir, nosotros cuando tenemos un periodo medio de maduración, es más, vamos a ir a por la definición de periodo de maduración. Está aquí, el periodo de maduración es el... No me gusta, pone duración del ciclo de explotación. Es básicamente... Estoy muy pesado con la palabra básicamente, ¿eh? Es el tiempo, el... Es que no quiero decir periodo, porque dice aquí... Ah, no, no, dice... Es el periodo, es la duración que tiene un proceso de creación de un bien o de un servicio. Nosotros aquí le hemos... Le llaman... Bueno, aquí le llaman explotación, obviamente, pero no quería dar el mismo... La misma palabra. Por lo tanto, no es el periodo medio de cobro, sino el periodo medio de pago. Es el periodo medio de pago porque es que la diferencia entre el de económico al financiero económico, el periodo medio de explotación económico, es cuando nosotros generamos esos bienes, esos servicios, para poder sacar un beneficio económico, y el financiero es la cantidad de deudas que nosotros vamos llevando a nuestra almacén de deudas, y por lo tanto, pues, nosotros tenemos que pagar, porque esa es la diferencia entre el periodo medio de maduración económico y el financiero. Para poder liquidar ese periodo medio de... Ese periodo medio financiero tenemos que pagarlo con lo que hemos extraído del periodo medio de maduración económico. ¿Vale? Bueno, aquí llegamos a la 6, y tengo que deciros que la 6 está mal definida. Está mal definida porque la respuesta correcta sería, si estuviese así tal cual la definición, sería ninguna de las anteriores, ninguna de las otras. Pero el corrector marca la respuesta correcta como el fondo de maniobra. Y tengo un vídeo explicado, pero el fondo de maniobra, de todas maneras, el fondo de maniobra puede ser dos igualdades. No sé ni dónde las tengo apuntadas, pero bueno, el fondo de maniobra, bueno, da igual. Es la diferencia, o es el activo corriente o el activo... el activo circulante, activo corriente y activo circulante lo mismo, menos el pasivo, sí, el pasivo corriente o el pasivo circulante. Y también, el fondo de maniobra puede ser la suma entre el patrimonio neto y el pasivo no corriente, que aquí en economía se le llama el capital permanente, y luego nosotros le restamos el activo fijo o activo no corriente. Por lo tanto, aquí dice activo circulante que activo circulante es activo corriente, por lo tanto, estaría mal. Tendríamos que decir, la diferencia entre capitales permanentes y activo no corriente o activo fijo, es, y entonces sí que sería la correcta, el fondo de maniobra. Y como el programa nos detecta esta como si fuese correcta, la vamos a marcar diciendo y dando a conocer de que esto tendría que ser activo no circulante o activo no corriente o activo fijo. Si estuviese tal cual así, la respuesta correcta sería ninguna de las otras, pero el programa señala mal como ninguna de las otras, ¿vale? Así que vamos a ponerlo para que no es lo mal que correcta, pero sabiendo que esta, la respuesta correcta sería esta, pero como supongo, supongo que el error está aquí, está en la, está en el, perdón, sí, está en el título, no está en las respuestas, pero bueno. Bueno, la pregunta, madre mía, estoy yo fatal, ¿eh? Para calcular el periodo medio de fabricación, el valor de la producción anual se valora por siempre su coste, ni costes medios, ni último de ventas, ni pollas en vinagre, el coste, siempre. Aparte, el valor de producción anual se valora siempre por el coste, el coste de esa fabricación, el coste que yo le llamaba hasta hace poco el coste de producción, y no tiene por qué ser, porque el coste de producción es distinto al coste de fabricación. De todas maneras, está explicado también, ¿vale? Así que la respuesta correcta sería por su coste. Este de aquí, este es muy sencillo, el beneficio neto, o sea, la suma del beneficio neto y los intereses de las deudas, o las deudas, la suma entre deudas y el beneficio neto, siempre será el beneficio económico, o también beneficio operativo, o también conocido como beneficio de explotación. Es más, creo que aquí está el como beneficio de explotación. Bien, si nosotros, esto también hay un vídeo, no os preocupéis, si no, pues buscáis ahí, ponéis beneficio líquido jalón, y ahí pues os lo explicaré, supongo que ahí por ahí aparecerá el vídeo, y en fin, ahí está el vídeo. Vosotros tenéis que saber que básicamente el beneficio económico, el beneficio de explotación o el beneficio operativo, que son exactamente lo mismo, significan exactamente lo mismo, es igual al beneficio neto más las deudas, ¿vale? Más las deudas, o lo que nosotros debamos, o los efectos a pagar, o ese tipo de cosas. De esta manera, se saca la formulita de que el beneficio neto es igual al beneficio económico menos las deudas, ¿vale? Y bueno, para quien se lo pregunte, el beneficio líquido simplemente es el beneficio neto menos los dividendos o las particiones que hemos hecho de ese beneficio hacia los accionistas, socios y ese tipo de personitas que nos hacen muy felices porque nos dan dinero y nos aportan cosas guays. Vale, vamos a la 9, venga. Señale cuál de las siguientes no es uno de los tipos de decisiones financieras de la empresa. Bueno, las tengo apuntadas por aquí, o las tenía apuntadas por aquí, esto... Bueno, da igual, lo cogeré de mi chuletero porque no... Las decisiones... Hay tres decisiones financieras. Tenemos la decisión de poder seleccionar dónde vamos a invertir nuestro dinero. Podemos decidir dónde, de dónde, perdón, de dónde sacamos una fuente de financiación, es decir, de dónde sacamos el dinero para financiarnos. Y también, otra de las decisiones financieras es la distribución de los dividendos, es decir, cómo distribuimos los dividendos. Es decir, se llevan el 10, el 20, el 3, el 2, el 100... Por 100 de los beneficios, yo qué sé, ¿vale? Eso ya depende de cada empresa. Así que, vamos a ver cuál de estas no. Decisiones de distribución de dividendos, esta hemos dicho que sí. Decisiones de financiación, esta hemos dicho que también es una decisión financiera, ninguna de las otras. Y las decisiones de inversión, es ninguna de las otras, porque estas tres son las tres decisiones financieras que existen. Y luego, las deudas a largo plazo forman parte de los capitales permanentes. En economía de la empresa, nosotros conocemos capitales permanentes como la suma del patrimonio neto o el neto patrimonial, más los pasivos no corrientes o los pasivos a largo plazo o los pasivos fijos, como queráis llamarlo, ¿vale? Tiene mil nombres. Yo creo que los economistas algún día se tienen que poner de acuerdo, porque es que nos vuelven locos con tanto nombre. Así que nada, chicos, con esto ya habríamos acabado, ¿vale? Están todas correctas, correctísimas, están todas perfectas, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo en la autovolación número 5, ¿vale? Un besito a todos, os quiero y hasta el próximo vídeo. Aquí, Tony.